Por ahí un error de laquero que nos costó el gol, pero felizmente nos pudimos reponer y logramos el empate rápidamente. Ahora simplemente queda esperar el día sábado con estudiantes y destacar un resultado positivo. ¿Universitario y policía tienen el segundo favorito? Sí, sobre el papel, pero tenemos un gran respeto por estudiantes, por todos los equipos. Creo que no debemos menospreciar a nadie, simplemente queda trabajar el día de mañana, para acomodar algunas cosas en las que hemos fallado y el día sábado salir con tranquilidad a manejar el partido y sacar un resultado que nos permita seguir avanzando. Estas tardes tuvimos buena concurrencia de público, así que una invitación a la gente para que acuda. Faltan dos fechas trascendentales. No, sí, es fundamental que el apoyo que el día de hoy dio la gente está demostrando que quiere ver a los dos representantes del Puno que se hagan los mejores y yo creo que para ellos ha sido este bonito espectáculo, un partido bien luchado, bien jugado y esperemos que el día sábado también nos puedan acompañar.